Desde aquí nos vamos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque el pasado 15 de abril se impuso el edificio anexo de Galpones en nombre de Ingeniero Agrónomo Eduardo Ruiz Pose en homenaje a la calidad humana y trayectoria académica del reconocido profesional y docente. Fue un momento de gran reconocimiento y profunda emoción lo que se vivió allí. Estuvimos con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con familiares, amigos y compañeros de trabajo del Ingeniero Ruiz Pose. Este es el informe. Bueno, para mí representa la culminación de toda una carrera. Yo he sido esposa de Eduardo, he sido mi marido desde... Nos pusimos de novio a los 19 años, el segundo año de la Facultad. Fuimos compañeros toda la Facultad, con el aquí presente también, varios de los chicos que están por ahí. Y para nosotros los Galpones, en aquella época había solamente dos edificios de Galpones, dos construcciones de agronomía. Una que era el edificio central y la otra eran los Galpones. Y los Galpones nos identificaban porque nadie más, ningún otro estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba iba a tener clase a los Galpones. Entonces cuando nosotros preguntaban los Galpones de agronomía, bueno, ese era el nuestro. Solo el nuestro. Entiendo que más allá de lo académico, tenía un valor humano esto. Sin ninguna duda. ¿Tenía una segunda casa? Sin ninguna duda. Eduardo era full time y quiso a esta facultad como la queremos todos. Eduardo, como lo dije anteriormente, abrazó la docencia desde estudiante y justamente en la cátedra de topografía. La cátedra de topografía se creó en Galpones y funcionó siempre en Galpones. Entonces Eduardo, toda su actividad que venía desde estudiante hasta que después ya como profesional, la desarrolló acá, en Galpones. Este era nuestro lugar. Entonces, nada más que él, mejor que identificarlo, ¿no es cierto?, este edificio con su nombre. Fueron realmente valores de Eduardo. Honestidad, transparencia. Sobre todo, dejar, darse a los demás, para él fue lo más importante. Crecer, hacer crecer. Y valorar, sobre todo respetar a los demás. Hoy han venido a este acto profesores nuestros, personas que fundaron esta facultad. Es invalorable, ¿no? Que lo pueden recordar a Eduardo desde los profesores que fundaron nuestra facultad. Es realmente importante. Si bueno, tiene una buena siembra, tiene la mejor cosecha. Y yo creo que eso ha sido la vida de Eduardo Ruiz Posse. Una buena siembra. Siempre sembró, o sea, siempre sembró y con la mejor calidad. Siempre estuvo dispuesto a toda discusión, sana, abierta. Y más cuando uno encuentra compañeros de trabajo que da gusto trabajar y uno se siente confiado, tranquilo. Y bueno, el hecho de que se fue, a mí me dejó con un montón de respuestas, un montón de preguntas, un montón de seguir charlando lo que antes seguíamos charlando. de una persona que mantenía vivo lo que era la llama de este edificio. Él tenía el lugar de trabajo aquí. Y era como el alma mater de este edificio. Y una persona muy colaboradora, muy participativa. Él siempre estaba predispuesto. Llegar a este edificio era pasar a saludarlo porque él estaba permanentemente aquí. Era su segunda casa. Y la verdad que nos dejó un vacío enorme a todos y un sentimiento muy compartido de toda la comunidad. Que bueno, es una forma de reconocerlo y de mantenerlo vivo entre nosotros con el nombre de él y un reconocimiento a todo su trabajo durante su paso por la facultad. Somos una gran familia, eso lo decimos siempre. La cultivamos, digamos. Y si bien esto nos gusta, nosotros veníamos trabajando para hacer reconocimientos en vida a las personas. Esto no es todo. El día, digamos, la semana siguiente se puso un árbol aquí donde es él y todos van todos los días a ver el árbol. Bueno, se sacan fotos. Cuando hay que sacarse una foto de la cátedra, ellos se sacan con el árbol. Digamos, es una forma muy particular que vivimos nosotros aquí. Digamos, si bien venimos a trabajar, compartimos muchas cosas juntos. Esto es parte de nuestra idiosincrasia. Nuestros docentes comparten muchas horas con ellos, no solo de clase, sino de fuera de los horarios de clase. Y donde las charlas un poco apuntan a eso, hacerles ver en esa edad de que no van a ser simples ingenieros agrónomos, van a ser profesionales, personas que se incorporan a la sociedad, que representan a una institución como la Universidad Nacional de Córdoba y que tienen que ir con una formación y con un bagaje de integridad moral, espiritual y actitudinal que cuando vayan a buscar un trabajo eso va a ser muy importante. Y de hecho es así. Nuestros profesionales son muy buscados por su actitud y por su aptitud. Así que vamos a seguir en ese camino.